Y ahora sí, vamos a ver esto que pinta inmejorablemente el momento que estamos viviendo, cuando menos el momento político que estamos viviendo, cómo se discute, cómo un partido, el partido en el poder, degrada una movilización ciudadana, cómo contratacan los partidos de oposición. Esto se dio en el Senado, donde hoy con 72 votos a favor, 50 en contra, los senadores de Morena y sus aliados terminaron de aprobar, ya se aprobaron las cuatro leyes electorales que faltaban del llamado Plan B del gobierno federal. Y esto ocurrió. Rechazamos al Plan B con la fuerza de los mexicanos que creemos en que la participación vence al autoritarismo. ¡Viva México! ¡Viva la democracia! Tenemos la seguridad de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los ministros actuarán cumpliendo su mandato. La historia nos va a juzgar. En el último debate del Plan B, en su postergada y definitiva aprobación, ya sin cláusula de la vida eterna para los pequeños aliados, la oposición dejó su suerte en manos de los ministros de la Corte, sin ocultar su entusiasmo en la convocatoria Mi Voto No Se Toca. Y nos vemos en el Zócalo, en la Ciudad de México. Nos van a ver en el Zócalo. Nos veremos en la Corte y nos veremos en las urnas. Confiamos en la Corte y confiamos también en una ciudadanía que marchará este domingo en defensa de la libertad, de la democracia y de México también. Y haciendo eco de las descalificaciones de Palacio Nacional, los senadores de Morena celebraron el juicio de Brooklyn, mofándose de la movilización del próximo domingo. La marcha del domingo, ¿para qué es? Para pedir la libertad de García Luna, para pedir impunidad. Esa es una marcha por la corrupción. No sé con qué cara podrán marchar cuando convoca Calderón o Vicente Fox, que son los máximos asesinos y genocidas de este país. Y vamos a ver a Marta Zagún y Margarita Zavala recordando lo gentil y servicial que fue de Genaro García Luna cada vez que se encontraban con él. Hubo recriminaciones sobre quiénes han sido más traidores de la democracia y de la patria. Una competencia entre corrupciones del pasado y del presente. Veo uno a esa manta y ¿por qué no se toca a García Luna y a Calderón? No se toca por su complicidad y su pacto de corrupción. Qué curioso, miren, en su lista no está Peña. Se callan con Peña porque tienen un pacto inconfesable de corrupción e impunidad también con Peña. Y no faltaron los deslindes desde la bancada del PAN. Si ya no está García Luna, entonces ahora ¿quién es el cómplice? Porque en Estados Unidos, en el Senado, se acaban de quejar de que el fentanilo sigue llegando por toneladas. Porque el otro, el otro ya fue juzgado y va a ser sentenciado y se lo merece. Se lo merece porque le falló a los mexicanos y yo me avergüenzo de ese personaje en lo personal. En el clímax de los insultos, las senadoras del PAN aseguran haber escuchado este término. Piruja. Desde la curul de la morenista Rocío Obreu, cuando hablaba su excompañera Lili Telles. ¡Sentadita y calladita! ¡Que bastantes bolsas de billetes le dan para que se siente y se calle! Permítame, senadora. Y usted dijo que hay videos de todos sus compañeros recibiendo bolsas de billetes. ¿Con qué objetos, senadora? Usted lo dijo. Siéntese, cállese y disfrute los billetes a cambio de los cuales usted va a traicionar a la patria. Y Lili, no te preocupes, va a salir tu video. Nada más que el tuyo no es para menores de 18 años. Y es que a estas alturas del sexenio, en el Senado se llevan y se aguantan. Porque si los de Morena insultan a los marchistas... Ahora ustedes se están llamando a una marcha por la democracia. ¿Cuál puta democracia han defendido ustedes? ¿Cuál puta democracia han defendido? Bueno, díganme nomás. Los de la oposición auguran a los morenistas de sus respectivos narcojuicios. Traigan a Calderón a que se haga justicia en México. Yo quiero que se haga justicia en México. Pero no lo traigan con los privilegios que trajeron a Lozoya, a un hospital privado. No lo traigan con los privilegios que trajeron a Ancira. Yo, si veo las barbas de García Luna, rasurar que los militares pongan las suyas a remojar. Hoy, hoy en el Senado así se está discutiendo, así se está descalificando la marcha del domingo por parte Morena. Y así la están defendiendo también senadores. Sobre la marcha del domingo, la movilización en defensa del INE, hoy el Frente Cívico Nacional, la organización convocante, informó que hasta esta tarde se habían registrado 119 organizaciones y que son 92 ciudades. 92, donde habrá marcha de estas 92 ciudades, 10 están en el extranjero, Washington, París, Nueva York, Los Ángeles, Barcelona, Madrid, Bronzeville, McAllen, Austin y San Antonio. Claudia. Pues veremos, Ciro, si tiene impacto la polémica de García Luna en la marcha, porque hoy por lo menos los morenistas lo aprovecharon y bien.